Como dijéramos al principio del programa, Jane, vamos a estar discutiendo un caso que precisamente a finales de esta semana que pasó fue cuando nos enteramos que la familia Cáceres obtuvo y ganó, podemos decir, la demanda por 11.5 millones por el asesinato de Miguel Cáceres. Y tenemos a Miriam Polo, la detectiva, y también al licenciado José Enrique, Enrico, debo decir, Valenzuela, para hablar un poquito sobre este caso, porque se siente como que un poco complicado, ¿verdad? Lo que pasa es que en este caso, aunque la demanda, aunque los demandantes ganan, ganan, entre comillas. Y por eso le preguntamos al licenciado, ¿por qué ganan? O sea, aunque ganan, supuestamente, 11 millones y medio, realmente no tienen a quién cobrarle esos 11 millones y medio, licenciado. Buenos días, buenas tardes a todos. Pues sí, lamentablemente no hay de dónde cobrar. Y para explicar el por qué, pues hay que ir a la base de todo. Este caso es un caso civil que se ve en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico a través de la Ley de Derechos Civiles Federal. Para eso tú tienes que demandar en capacidad de individuo a todos los implicados en los hechos. En este caso se trajo como demandado específicamente a los individuos que salieron culpables por los mismos hechos. Y se trajeron también a los supervisores. Los implicados, en términos de los que estuvieron envueltos en los hechos, al salir culpables por los mismos hechos que acontecieron en el caso criminal por la muerte de este señor, pues no son representados por el gobierno. Y el gobierno tampoco paga la sentencia que pudiera recaer en contra de estos individuos. Ok, para que podamos entender, estamos hablando de que aquí un agente de la policía mata a una persona y demandan a la policía, al gobierno de Puerto Rico y a los policías que lo hicieron. Al gobierno de Puerto Rico no. ¿Por qué no se demanda al gobierno de Puerto Rico? Porque tú no puedes demandar al gobierno de Puerto Rico ni a ningún gobierno de ningún estado en el Tribunal Federal. Porque la OCEA va enviando a la Constitución de Estados Unidos, prohíbe que tú demandes a cualquier estado en el Tribunal Federal porque tiene una inmunidad soberana, por decirlo así. Eso significa que tú no puedes traer al gobierno en ese Tribunal Federal. Pero había excepción, tú puedes traer a los individuos. Y el estado tiene una ley que protege a esos individuos cuando sean demandados para que el estado responda económicamente por el veredicto que pudiera venir en contra de ellos. Y cuando usted dice estado, ¿a qué se refiere? Porque no entiendo ahora, dice que pueden ser... El gobierno de Puerto Rico, exactamente. Cuando yo digo estado, me refiero al gobierno de Puerto Rico. En este caso en particular, los supervisores usualmente son cubiertos por esta ley que se llama la ley 9, que protege y pudiera cubrir la sentencia que viene en su contra. Pero a través de lo que llaman el mecanismo de sentencia sumaria, que es para desestimar un pleito, se sacan a estos supervisores del pleito y por ende quedan solamente los que fueron culpables de los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ellos estaban al principio, pero los sacaron. Correcto. ¿Y cómo se puede evitar nuevamente todos los responsables? Porque yo pienso que en este caso no solamente son responsables los policías, que se encontraron culpables por la situación, sino que hay más responsables, hay una supervisión, hay un cuerpo de policía completo. El problema aquí estriba en que si tú demandas en el Tribunal Federal de donde único puedes cobrar en una situación como esta es de los supervisores, porque tú tienes que demostrarle que estos fueron negligentes al no supervisar directamente, correctamente como debe ser, a estos policías, por ejemplo, que no le hiciste pruebas de dopaje y se estaban poniendo anabólicos, por ejemplo. ¿Aliestramiento? El veredicto fue deficiente. Tercero, de que no les enseñaste a usar el arma de reglamento. Todo esto está contenido en el informe del Departamento de Uficial Federal en torno a la policía de Puerto Rico. El problema que hay aquí es que por alguna razón inexplicable, este caso se desestima a favor de los supervisores. Viene el veredicto, o sea, viene el juicio, viene el veredicto, y ahora ¿a quién se lo van a cobrar? A los policías en capacidad de vida. Y me imagino que empezarán a buscar, perdón, a buscar activos, pasivos, todo lo que puedan tener estos tres individuos. Lo que pasa es que jamás van a llegar a los 11.5 millones. Y estamos hablando de que aquí un tribunal de Puerto Rico, el Tribunal Federal, le dice a la familia de Cáceres, sí, ustedes tienen 11.5 millones de dólares, pero no se los podemos dar porque no hay quien se los dé. Ahora, lo que está buscando entonces ahora la defensa es ir a Boston y pedirle a Boston, Boston, los que fueron responsables aquí no solo fue el agente que disparó, también el teniente que no le dio un adiestramiento correcto, la policía de Puerto Rico y el superintendente porque no hizo correctamente la supervisión, porque no se dieron los adiestramientos completos, porque esta persona estaba, había unas querellas en su contra y no se le sacó de la fuerza. Todo eso es lo que ahora la defensa tiene que ahora, debo decir la defensa, los demandantes, los demandantes tienen que ir ahora a Boston y decirle, Boston, el Tribunal de Puerto Rico metió las patas cuando sacó a los supervisores porque ese agente que disparó era un negligente, pero los supervisores, el superintendente, el capitán, el sargento, todas esas agentes, de esa manera entonces el gobierno tendría que pagar eso. Pruebas nuevas, ¿verdad? Pruebas nuevas en juicio nuevo para poder entrar en eso. Exacto. Para que la gente entienda, los 11.5 millones valen lo mismo que vale este papel ahora mismo. Wow, qué fuerte. Absolutamente nada. La única posibilidad que pudiera ocurrir aquí es que los demandantes vayan entre los 30 días a apelar el primer circuito de Boston, como muy bien explica el señor Joe Fonseca, de manera que Boston entienda que estos supervisores sí son responsables y se haga un nuevo juicio en contra de esos supervisores para que haya pruebas allí que se puedan vincular a estas personas con la negligencia de no haber supervisado bien a sus policías. Lo único positivo que tendría es que la evidencia que fue admitida en este juicio podría utilizarse en el caso que pudiera subsecuentemente venir en contra de los supervisores. Tengo una pregunta que a lo mejor es hasta un poco traída, pero ¿cómo el honorable juez que está al frente del caso ve la situación y ofrece los 11.5 millones y sabe que estas personas, los policías, no lo tienen? Esa es una pregunta válida, pero la conclusión es que el jurado, esa es la particularidad de estos casos, por eso es que uno ve cantidades así tan grandes. Aquí la particularidad que tiene... La particularidad que tiene estos casos es que no es un juez quien pone la cantidad, es el jurado, que somos nosotros, somos, digo, exaltando ella y yo que somos licenciados, pero las personas del pueblo pueden ser jurados. Y el jurado en este caso se compone usualmente de nueve a diez personas que van a escuchar el pleito y, a tenor con lo que se le presenta en la prueba, aquilata primero si hay negligencia, si hay culpabilidad en términos civiles y la cantidad de daño que se le imponga. Y el juez lo que hace es conducir los procedimientos. O sea que el juez no impone aquí una cantidad alguna en este tipo de pleitos. Lo que aquí se le dice al jurado es, esta persona cometió un acto mal, sí cometió un acto mal, ¿cuánto debería pagarse las personas para que ese sufrimiento que tienen, ¿cuánto vale ese sufrimiento? Pues vale, 11.5 millones. ¿De dónde tú lo cobras? Ah bueno, pues tienes que ahora buscar la forma de cobrarlo. ¿De dónde lo cobras? Pues típicamente si es un agente de la policía es del gobierno. Pero en este caso un juez federal dijo, ¿saben qué? Yo no creo que este tipo disparó por negligencia de los jefes. Fue un acto totalmente de él. Hay gente que diría, no, 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 espérate, porque aquí unos jefes no supervisaron correctamente, no llevaban el estraviento, no es este tipo de... A veces no han querido un montón de queridas y no habían hecho nada. Jey, pero también hay que señalar que aquí no hay que echarle la culpa al juez en términos de que el juez fue el que lo sacó y por eso es que pasó todo lo que pasó. Y es que se presentan unos documentos que se llaman CETA Sumaria para convencer al juez, y entonces con evidencia obviamente, y el juez determina si estas personas están vinculadas o no con el caso como supervisores. Así que eso depende de las partes también, el juez lo que hace es su trabajo. Y pregunta con el resumen, ¿qué esperaríamos próximamente del caso CACA? Bueno, la apelación va, ya yo tengo aquí la resolución anterior, porque ellos ya habían apelado anteriormente a través de un mandato de mosquera, que ellos pidieron que el tribunal de Boston le ordenara al juez a incluir a estos supervisores para que el juicio se viera completo con ellos. Aquí yo tengo la resolución de certeza diciendo que no. Hay que esperar a que ellos vuelvan otra vez a esperar, y esto puede tomar entre seis meses a un año, como a año y medio, para ver que Boston decide, a ver si los desea incluir en la demanda otra vez, y después si se incluyen en la demanda, se pone una fecha de juicio, y entonces ahí el juicio comienza en contra de su supervisión. Vamos a tomar entonces más tiempo todavía hasta que la familia Cáceres y el pueblo de Puerto Rico sepa cómo va a terminar todo esto. Pero son las cosas nuevas leyes. Los actos fueron en el 2007, y no sabemos cuándo es todo esto hasta el 2015, 2014. Y este caso fue incluido en la investigación que hicieron los federales. Gracias, Miriam. De hecho, curiosamente, eso que menciona no fue admitido como evidencia en el juicio, de los informes del Departamento de Justicia Federal. Así que ya veremos qué ocurre. Seguramente, gracias a Miriam por la salud de Jey y al licenciado José Enrico Valenzuela, por este tema de ir sobre la mesa. ¿Qué pasará? Lo sabremos más adelante, o de aquí, no, no cuantos años. Pero esperemos que sea para el bien de la familia y de esos jóvenes que necesitan prepararse académicamente y sabemos que hay mucho dinero. Adelante, aquí, por día.